No sé si ya tenemos al otro lado de Sky y ahora tenemos al señor, a don Javier Villacorta. Buenas noches, don Javier, director del Diestro. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jesús Ángel. ¿Qué tal? Muy bien. Javier, esta noticia que forma parte del expediente Royuela, de ese expediente Royuela, que llevamos varias semanas hablando, que yo digo ya son palabras mayores, que hables aquí en tu periódico que directamente hayan intentado asesinar al que fue presidente del gobierno español en su momento jefe de la oposición y a la que era presidente de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Si esto es verdad, hubieran matado de golpe a descabezado al Partido Popular. Efectivamente. Y además, si te das cuenta, en la propia carta se dice que ha sido un fallo, es decir, que la cosa salió mal, porque como todos sabemos, Rajoy y Esperanza Aguirre salieron ilesos del supuesto atentado. En realidad se entiende lo que parece ser que habría pasado ahí, sería que tenían un tirador preparado, un francotirador preparado para instalar al rotor del helicóptero en cuanto se pusiera en el cielo, o sea, en cuanto se cogiera altura, pero el francotirador disparó antes de tiempo y dio en su momento, habría dado explicaciones a la metamafia esta, diciendo que es que, claro, que si esperaba más tiempo a disparar, podía perder el objetivo y no aceptar. Entonces, la suerte que tuvieron, la presunta suerte que tuvieron en este caso, Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy, es que disparó demasiado antes de tiempo y el helicóptero estaría todavía a poca altura. Pero, como verás en las cartas, se ofrecen pelos y señales. O sea, estamos hablando de que ignorar estas cartas o su investigación... Hay que decir que las cartas son del señor Mena al señor Zapatero y a Villarejo, al que fue fiscal anticorrupción. O sea, Zapatero era consciente de esto. Sí, porque otro de los episodios de Mena, de las peticiones de favores de Mena, no sé si, no recuerdo bien si es exactamente en esta carta o si es en otra, le pide a Zapatero ayuda ante una demanda, una denuncia presentada por Royola contra él y la ayuda se basa, la ayuda se hace en función a distintos clans, por logias masónicas, tanto de España como de Sudamérica, del extranjero. Creo que, para ser exactos, la logia mexicana, porque acusa directamente, vamos, por la carta se ve que Zapatero también ahí figuraría como masón, por supuesto.